Que agradezca porque otra se lo tira, un florero, en la cabeza por bocón hablar y colgarse siempre de las mujeres, responde Gala Caldirol a Luis Mateuxi Glomorama. Que agradezca porque otra se lo tira, un florero, en la cabeza por bocón, respondió Gala Caldirol a los bichos de Luis Mateuxi. Este es un nuevo capítulo en la relación de los ex chicos reality, ella de origen español y el argentino. Que tuvieron una fe en volverías con su tuex, que Mega emitió en el año 2016. El nuevo asunto entre Caldirol a y Mateuxi nació hace unas semanas, cuando lo opinó sobre la relación de Caldirol a y Mauricio Pinilla. Es una lástima, porque cuando una pareja te cuide, te cuide para todo, declaró. Más tarde, el ex candidato a rey del festival de Viña afirmó que, tras sus dichos. Se encontró con la ex esposa del futbolista Mauricio Guaso Isla en la discoteca Amanda, en Bitacura, y que ella se acercó. Había un florero con rosas. Agarró las rosas. Me las empezó a tirar. Agarró el florero, me lo tiró. Posteriormente, Caldirola comentó lo siguiente en Instagram, que agradezca porque otra se lo tira, el florero, en la cabeza por bocón. Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla. Ridículo.